Su Majestad, Sultán de Brunei Darussalam, Su Alteza Real Príncipe de Brunei Darussalam, Señor Presidente del Consejo de Ministros, señores Ministros de Estado de Brunei de Perú, Señor Presidente del Poder Judicial, distinguidas autoridades diplomáticas, civiles y militares, señoras y señores. En nombre de Perú, le hago entrega del gran collar de la Orden El Sol del Perú como reconocimiento a su loable labor por fortalecer y profundizar la relación bilateral. Desde el inicio de la relación bilateral con Brunei Darussalam en 1990, es la primera ocasión en que Su Majestad realiza una visita de Estado a nuestro país, lo cual constituye un momento histórico para nuestras naciones. Es un honor para mí otorgarle el máximo reconocimiento del Estado peruano creado al tiempo del nacimiento de nuestra vida republicana en 1821, en el grado más alto. Este reconocimiento es también un símbolo del compromiso de continuar trabajando de manera conjunta para lograr la prosperidad de nuestros pueblos. Gracias, Su Majestad, por estar acá en nuestra querida patria. Y siéntase en casa, usted, el príncipe y toda su comitiva. Muchas gracias.